Vivos te vas, mi amor, vivos te vas, nada más podemos decirnos, amor, la vida se nos va, como la tarde, que casi no tenemos nada para contarnos. Vivos, tuvimos tanto, amor, tuvimos tanto, sin embargo, ahora los rumiados se van, nada más poquito, poco a poco, tres palabras quedaron, que casi no tenemos nada para contarnos. Vivos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes, yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarlo.